Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana, esto es La Ferrera. A ver, se está analizando, intento de robo, ataque porque sí. Lo cierto es que van a ver el video, es terrible, golpiza le da a este hombre con un palazo. ¿Es un palazo, Tota? Buen día, es un palo, sí. Buen día, Pozo, buen día para todos. Sí, es un palo, un palo que en principio, por lo que se ve, podría ser de madera. Ahora el Pampa nos va a dar más detalles. Ahora, bien decís vos, vemos en el círculo el hombre ya golpeado que termina claramente en una situación difícil, termina internado porque lo agrede el debucito rojo que vimos en la primera imagen. La gente que se va acercando es gente que va pasando por este túnel del terror, Pampa, lo que no se sabe si venían de alguna situación previa o si simplemente lo quiso robar. Jorge Tejeda es el hombre que hoy está internado, está grave. Porque le pega con ese palo de madera en la cabeza varias veces. Un hombre mayor que es abordado por este... A ver, intento de robo no es un delincuente y probable asesino porque la causa está caratulada como tentativa de homicidio. ¿Qué pasó en el túnel? Bueno, no se sabe porque tampoco pudo declarar porque está internado grave este hombre. Lo cierto es que le reventaron literal la cabeza a palazos y hoy estaba atiendose ante la vida y la muerte. Claro, ¿por qué las dos hipótesis? Primero porque se está investigando, Pampa. Ahora, cuando uno ve el video, este pibe de... De gorrita. Sí, de gorrita y con la campera de la selección argentina, en un momento le hace así, como vení... Nadie te invita a robarte. Claro. Nadie te dice vení que te vea robar. Es como que lo increpa y que... Mirá, fíjate, ¿ves? Y él se da vuelta. Y ahí se arma y el muy cobarde en este caso agarra un objeto. Pero no le tiró nada antes. Le tira el palo. Claro, le tira el palo. Le tira con el palo. Ahí es cuando la víctima se da vuelta, como diciendo, ¿qué te pasa? Claro. Él lo invita a pelear y como ve venir la agresión, ahí se abalanza para tratar de detenerlo. Claro, el hombre venía de trabajar, se baja a los famosos 050, que son los remises que quedaron con ese nombre, porque en la época del 2000, 2001, plena crisis, te cobraban 50 centavos para llevarte de la estación La Ferrere a algún punto. Tipo colectivo. Remises ilegales, claro. Se baja de ahí, va cruzando ese túnel que une la ruta 21 con la estación La Ferrere y ahí lo atacan. Queda atendido, está internado, está el fiscal Garate, no se sabe nada del agresor. Qué bárbaro. Parece hasta sorprendido cuando le tira el palazo. Mira para atrás como hasta sorprendido de toda la actitud. Y lo que más sorprende es cómo se va caminando, ¿no? El agresor, como si nada hubiese pasado, con la cabeza en alto, como acá no pasó nada, cuando la gente claramente está mirando al que queda, la víctima en el piso. Pero además fíjense, como bien decíamos, de la forma en que lo golpea, por cómo queda planchado, prácticamente como, bueno, está ahora que es peleando por su vida. Y además que, bueno, hay que estar en ese lugar, pero fíjense que la otra gente no puede hacer nada. Este pibe se va y nadie lo para y nadie le dice nada, porque también puede ser por dos cosas. Primero por costumbre y segundo por miedo a que también se le agarre con ellos. Ahora, perdón, ¿está descartado que se conocían? No descartan nada. Claro, porque da una sensación de que a lo mejor cuando le dice vení, quizá viene de algo anterior. ¿Por qué no descartan nada? Porque no saben qué pasó. Al no poderle tomar declaración a la víctima porque está inconsciente, en grave estado, internado, no hay nadie que pueda decir si se conocían, si venían juntos. Ese pasadizo o ese túnel es muy complicado porque es un túnel muy cerrado. Si alguna vez pasaron por el túnel, hay uno muy similar en la estación Liniers, que une la calle Gana con la estación. Hay mucho local, pero es ahora cerrado, entonces es una boca de lobo. Viste que generalmente, ni habla de que es igual, pero los túneles te dan miedo. Por inercia, pasar caminando un túnel te da miedo. Imaginate un túnel cerrado. Ahora, a mí lo que me llama la atención, insisto con lo mismo, no solo que lo invita, sino que después no se lleva nada. Él se va con su cometido, que era pegarle a esta persona, que bueno, de hecho, como dice el Pampa, es una persona que está peleando por su vida. Claro, claro. Estaba viendo, si volvemos a la imagen, que hay una persona al costado como que mira la situación. Sería bueno, Pampa, saber si se la puede identificar, digo, a través de las cámaras, datos biométricos o demás, para que pueda testimoniar por qué algo esa persona debe haber escuchado. ¿Y a la agresor se lo identificó? No, a la agresor por ahora lo están buscando, no hay datos, y encima tiene, fíjate, tiene una gorrita, muy complicado sacar una imagen nítida de esa cara. Igual si labura, tiene que pasar siempre por ahí. Sí, es verdad. Si va al laburo, digo. Sí. Sé que estoy siendo utópico, ¿no? Pero si va al laburo, tiene que pasar por ahí. Es lástima, no tiene audio la cámara. Tengo alguna cámara cercana que pueda seguir el recorrido de esta persona, para más o menos saber por dónde se maneja o por dónde está. No parece un chico en situación de calle, ¿no? No, no, no. Bueno, vos decías así, utópicamente, que algún día va a ir a trabajar y va a pasar por... Pero hay testigos ahí, a lo mejor sí hay gente que va a trabajar y la policía podría ir a ver qué pueden contar de este tema, si escucharon, qué vieron, cómo fue la situación. Sí, el resto pareciera ser, Ari, que se va sumando después, pero fíjense que hay uno, miren, ¿no? Ahí, digamos, lo increpa, le dice, vení, vení, como contaba recién el pollo, agarra el palo, el hombre vuelve hacia él para intentar defenderse, sacárselo de encima, es lo que parece. Ahí le pega unos palazos y queda desmayado. Fíjense el debucito gris, que sería interesante ver si se puede encontrar ese testigo, porque debe haber escuchado algo de lo que pasó. Yo veo, digamos, obviamente, estoy interpretando en base al video, veo todos laburantes, porque veo mochila, veo morrales, veo bolsos, todo, es lo que vas a laburar. Te ponés de todo, salís de tu casa, digo, ¿esto que fuera es muy temprano o muy tarde? Muy tarde. Muy tarde, o sea, son todos laburantes, fíjate, están todos con mochila, digamos, gente grande, y el hombre, Jorge Tejeda, bajó de uno de estos remises y se iba a tomar, no el tren, sino un colectivo sobre Ruta 21, que es la ruta principal que pasa por las barreras. Bueno, sí. No, digo que no podés poner, como siempre decimos, un policía en cada nivel de transporte público, pero son complicados, imagínate, para una mujer, ¿no?, pasar por esos trenes a esa hora. Difícil, sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y te vamos a contar un tema que de verdad es un tema de películas, esto pasa en las películas y cuando pasa vos te quedás diciendo, mirá, qué bueno lo que le pasó. Es insólito, es difícil de creer, por suerte pasó, porque esta persona está viva por un milagro. Ese milagro es una moneda de dos pesos. Una moneda de dos pesos, ¿no? La vida por dos pesos, que en este caso se la salvó, digo, esta moneda. La persona en cuestión estaba trabajando, Viernes Santo, pollo, chicos, ¿no?, en un reparto, Pampa, y él ve venir a el que termina siendo finalmente el ladrón, bueno, que podría haber sido asesino, porque por suerte la persona está bien, lo ve venir, ¿no? Bueno, como que le va a robar, finalmente le dispara, con una moneda de dos pesos en el bolsillo, zafa de que no le toque la arteria femoral, que si no se desangra directamente, estaríamos hablando de una muerte. Sí, a centímetros quedó alojada porque la bala impactó, la moneda estaba dentro de la billetera, impacta la bala, pasa, traspasa la billetera, pero fíjate que está doblada, la moneda de dos pesos es como la de un peso, tiene una doble aleación, la parte de adentro es la que se pierde, la que se cae, obviamente, por el impacto. Claro. Logra que vire la bala y quedó a centímetros en la arteria femoral. Un tiro en la arteria femoral... Te mata. Pero vos viste... Te desangrás. En cinco minutos... Pero de verdad, vos viste que cuando vos ves la película y le tiran, decís, ya está, no lo... Es demasiado. O sea, te enojas con el que hace el guión y decís, no, no, ya está, está muerto. Y saca una moneda, es increíble, de verdad lo digo, por suerte podemos hablar así. Estaba Franco Rodríguez, que fue la víctima de este episodio, obviamente a él no le da nada, gracias a todo esto, por una cuestión de que le dispararon, pero por suerte, por suerte hoy está con vida. Franco, gracias por estar ahí, el pollo, la tota y todo el equipo te saludan. Hola, pollo, buen día a toda la gente, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, de verdad, mucho gusto. Escúchame, hermano, primero, bueno, feliz de que estés acá con nosotros. Y segundo, sí, entiendo que vos sos consciente que tu noticia es un guión de una película. Contanos cómo fue, cómo sucedió. Bueno, pues yo trabajo por cuenta propia, soy uno de los tantos repartidores que se levanta seis y media de la mañana a ganarme el pan, algo familiar, que lo hacemos con mi esposa. Y bueno, yo vivo en la zona sur de Córdoba Capital. Y bueno, yo soy de la zona, digamos, voy a un cliente, viernes santo, dos y treinta, más o menos, del mediodía, estaba lleno una zona comercial. Me freno, me freno a mi cliente, veo que este chico pasa, digamos, de la otra vereda. Pasa y yo lo dejo pasar. Cuando yo me bajo, porque, bueno, debemos estar atentos, sabemos la situación que estamos pasando en el país de inseguridad. Y bueno, no solamente tenemos que estar pensando en querer vender, en querer progresar, sino también tenemos que estar pensando en protegernos. Por eso, hasta en los mismos repartidores, yo vendo queso, el otro vende pan, el otro vende pasta. Tenemos un grupo, nos cuidamos. Y bueno, esto fue el viernes cuando yo me bajo de la camioneta, veo que él se vuelve y se acerca hacia mi persona. Entonces, cuando yo lo veo que se viene rápido, yo me voy hacia él, porque voy caminando para el cliente y cuando yo lo tengo muy cerca, veo que él atina a sacar algo de la cintura. Y bueno, de mi inercia de estar tan cerca, lo que yo atiné es querer agarrarlo para que no saque lo que iba a sacar. Y bueno, resulta que sacó una pistola y sin medir palabras, sin cruzar palabras, nada, me dispara. Y bueno, me impactó en el muslo izquierdo. Y bueno, ahí sale corriendo, él dispara y sale corriendo. Y bueno, ahí me pudieron asistir la misma gente que estaba ahí en el negocio. Bueno, justo había una policía que no la conozco, que estaba de civil, que venía caminando. Bueno, que le agradezco porque ella es la que me ayudó. Bueno, ahí me pusieron, me trataron de parar la sangre. Y bueno, después me llevaron al hospital de urgencia que me está haciendo súper bien. Franco, ¿y en qué momento vos te das cuenta, digamos, que te terminas salvando esa moneda que estaba en tu bisetera, en el bolsillo izquierdo de tu pantalón? Sí, cuando me dan de alta y viene el médico y me dice, loco, me dice, te salvaste de milagro. Le dice mi esposa, su esposo está bien. Dice, por dos milímetros no tuvo que estar preparando otra cosa. Le dice así a mi esposa. Y bueno, ese día me dice mi esposa, vos sabés que es roso en la billetera. Y le digo, a ver, traé mela. Digo, la billetera. Y no sé si ustedes pueden ver, la billetera está traspasada. A ver, a ver. No, se puede creer. Traspasó. No, no. Traspasó. Y bueno, y yo cuando saco ahí en la parte donde va la moneda, porque muy llaro que tenga moneda, la verdad, me la habrán dado cuando fui a cargar o algo, porque la verdad que no sé tener moneda, ¿ves? Esa moneda. Y ahí saco la moneda. No se puede creer, chicos, no se puede hacer un anillo. No, 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 no se puede. Eh, no. Vos tenés que hacer un anillo, esa billetera, ponerla en un cuadro para siempre, no, etcétera. No, es un auténtico milagro, es un milagro. Sí, un milagro. Palabra es milagro. Yo, primeramente, soy una persona creyente, siempre no creo en la suerte, ¿no? Sé que Dios estuvo ahí en ese momento que hizo que impactara en esta moneda y bueno, y la debió por... No era el turno de él, chicos. No, no. O sea, yo no sé, yo soy bastante increíble, pero no era. No, no, no era, sí, Sol. Yo le quería preguntar a Franco si este hombre llegó a robarle algo y si él, después pensando la situación, sabe o cree saber por qué le dispara, porque según la actitud y lo que cuenta Franco, nunca fue tu intención para nada atacarlo. Eh, no, no cruzamos palabras, no, él no me redujo nada. Yo creo que, que él, él no sé en qué estado habrá estado, porque la verdad que lo que yo supongo que no habrá estado en sus cabales o, bueno, o lo que pasa es que uno no sabe cómo piensa en ello, porque uno es diferente. Sí, claro, claro, claro. Claro, lo harías. No, la verdad que no. Yo, para mí, se sorprendió y, bueno, y me disparo la reacción como dice lo que tuvo él. Sí, porque nunca, nunca me redujo él, nunca cruzamos palabras, nada, nada. Yo no lo escuché, no es que me sorprendió y yo me di vuelta, porque mayormente ellos actúan, te ven descuidado un poco, porque vos vas a bajar, a bajar un pedido, entonces ellos te interceden. Claro, 12 del mediodía, con todos los repartidores, más así que era un Viernes Santo, ¿no? Digamos, ese es otro tema, pero te vas a hacer un anillo, te vas a colgar, ¿qué vas a hacer con la moneda, digo? Es la moneda de la suerte, de la vida. Sí, la subaste entre mi mamá y mi esposa, las dos, así que estoy viendo quién a ver la que me da, la que me da algún regalo o algo, así que... Está muy bien. Sí, Franco, gracias, de verdad, ¿eh? Un abrazo grande para vos y para tu familia, abrazo. Gracias, gracias a ustedes. ¿De qué parte de Córdoba sos, che, Franco? De Córdoba capital. De Córdoba capital. Abrazo grande. Sí, muchas gracias, apoyo. Gracias. Franco Rodríguez, milagro, pero milagro, milagro. Y ahora voy a hablar de otra cosa que seguramente les toque de cerca a todos ustedes, porque ya estoy empezando a mirar a mi vecino directamente. Pampa, ¿lo denunciaron por hacer asado todos los días? ¿Cómo dice la canción de los calegarios? Hagamos un asado sin ese, tomamos un fernet. Bueno, este vecino, cansado de los asados del vecino, vecino, Villa María. Pero que metía costillar, metía todo, todo lo día. Bueno, la denuncia hecha en la Defensoría del Pueblo de Villa María habla directamente de un vecino que denuncia al hombre que vive al lado de su casa por prender fuego todos los días. Le molestaba, el humo le molestaba. El olor, el olor al asado. Está muy bien económicamente, porque para hacer asado todos los días. Pero a nosotros nos parece súper divertida la noticia. A mí me encanta el asado, el asado de obra, muchachos, de los viernes, cuando vos pesas. Es lo más rico. Viste, olés y decís, ahora, es verdad que todos los días tener el humo del asado, además de que tenés que tener plata, es verdad. Te rompe lo que no tampoco. Tener el humo del asado. Sí, 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 se costillás a lo que vale. Claro, adentro de tu casa, no está bueno. Lo denunció porque no lo invitaba. No está bueno, pero tampoco me parece denunciable. No podés denunciarlo. A mí me molesta, porque claro, vos cuando empiezan los derechos del otro, tan bárbaro, pero cuando se te empieza a meter en tu casa, yo lo entiendo. Para mí no es denunciable bajo ningún punto de vista. Porque se le metían en la casa en el humo. No, ahí lo que te hay que decir es, no sé, poné algo que te está bien. Pero perdón, además de los molestos, ¿eh? Ah, ah, bueno. Porque van amigos. A ver, es un asado. Es un asado. Es un asado. Ahí está el humo. Hay que ver si no es un emprendimiento. No, no, es un asado para afuera. Yo me voy a poner, me sale un término que no da para esta hora, pero en Hortiva. Hortiva, dale. No, va para esta hora Hortiva. Ponele, ¿no? El vecino que denuncia. Denuncia. Pichame. Tiendo la ropa. Todos los días con olor a humo. Y bueno, te digo, che flaco, mirá, podemos aflojar porque yo tengo que secar la ropa. Sí, si tienes razón la tonta, estoy preocupada ahora porque yo estaba de otro lado. Yo no lo haría, digo, pero me pongo en la víctima, en lugar de víctima. Y es que compra, estoy en una casa al lado de una parrilla. Tengo que volver a lavar. No, las parrillas tienen un tiraje diferente, chicos. O sea, acá está haciendo un costillar, una parrilla profesional. Pero mira, el predio es grande. No, pero eso no es. No, pero eso no es. Eso para mí no es. Esto para mí es una imagen de un asado. Esto no es ahí, ¿no? Es otra cosa, no. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra parrilla, estamos hablando de otra carne, estamos hablando de otro espacio físico. Estas son imágenes para que vos tengas hambre como nosotros ahora. Para ilustrar. Sí, no, no. Es otra cosa. Vamos a saludar a Alicia Pérezut, que es defensora del pueblo, que es quien tiene que mediar entre estos dos vecinos. ¿Cómo le va, Alicia, el pollo, la tota y todo el equipo la saludan? Hola, pollo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, buen día. Estás hablando de la mejor carne. Cuando decías recién, estoy hablando de otra parrilla. Estás hablando de otra parrilla y la mejor carne del país, que es Villa María. Bueno, sí me gusta. Bueno, para. Que nos inviten y así está bien. Dos cosas te voy a decir, Alicia. Tenemos que catarlo. Antes de empezar con la noticia, una, inviten, dos, festejo tu alegría. Porque, viste, arrancó alegre. Muy bien, mirá arriba. Me gusta, Alicia. Con toda la onda. Estoy viajando a Córdoba para solucionar un montón de problemas, así que si no tengo onda con la de este, pero toda la onda. Alicia, es fácil mediar entre dos conflictos que están bien marcados. Ahora, siento que los dos tienen la razón. ¿Cómo se hace? A ver, primero con mucha calma, mucha tolerancia, mucha buena onda, como digo yo, y ponerle lo mejor. Porque para eso nos paga el sueldo la gente, ¿no? Para que pongamos lo mejor. A ver, los dos tienen la razón. Me gusta mucho, Alicia. La vecina tiene razón con el humo y con el olor. Y anoche hablé a última hora, va, te voy a decir la verdad. Me hablaron a mí, la familia del Bañiles, estos, los vecinos, y me dicen, Alicia, nosotros no vamos a dejar comer asado, ¿no? O sea, me lo he anunciado. Y yo les digo, viste, medio en broma, les digo, chicos, con la falda que se consigue en Villa María, ¿quién va? O sea, a ver, yo también como asado seguido, les voy a decir la verdad. Es rico, es muy rico, y aparte en Villa María ya les digo si consigue lo mejor. Bueno, vamos para adelante con el caso. Vamos a lograr, vamos a lograr, ellos van a hacer un asador. Esa va a ser la resolución del conflicto. Van a hacer un buen asador en un área del patio que no le va a molestar. El asador va a tener, no sé, si tiene que tener tres metros de... Tiraje. A ver, a ver, usted de pollo, vos hacés asado, ¿verdad? Sí, ma. Va, yo no, mi esposa lo hace, pero yo lo como. Claro. Porque yo no sé hacer asado. Tomá, tomá, a esa, esa es una mujer de las mías. Sí, 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 sin duda, yo agradezco todos los días, yo no sé prender el fuego, pero sigamos. Bueno, capaz que vivas en un departamento y no puedas tener un buen asador. O tenés un buen asador. Tengo un buen asador, tengo la suerte de tener un buen asador, sí. Bueno, viste que si tenés un buen asador no molesta tanto, porque tenés una buena tirada. Queda todo ahí. Además, sí, queda todo ahí. Y bueno, y la otra, juntarlos a ellos, que quizás no es la vez, yo voy a esperar unos días, porque lo dije ayer, ni con peluca, ni con nada puedo entrar al barrio, porque todo el mundo me conoce, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere saber quiénes son los vecinos que son tan famosos, aunque nadie sepa quiénes son, ¿no? Claro que no. Entonces digo. Sí, perdón, Tota. Alicia, decime. Alicia, quiero preguntarte esto. La señora, la vecina que denuncia, intentó hablar con los... Perdón, Tota, ¿estás con la tele? No, no, estás en... Acopla un poco, no importa, no importa, no importa. No, te quería preguntar esto. La vecina que denuncia a los vecinos, los vecinos viven ahí, son albañiles que van a trabajar y hacen el famoso asado de obra, y además, les dijo a ellos, che, muchachos, aflojen un poco, y por eso llegaron acá, o mandó la denuncia de una? No, eso fue directamente a cada denuncia, porque para mí, para mí, por eso hay que ir a conversar, y no puedo ir, y estoy desesperada porque no puedo ir, porque ya te digo, por más que me ponga peluca, pupilé, y todo lo demás, no me van a conocer que soy yo. Entonces, hay conflicto previo. Acá hay un conflicto previo, seguramente. Sí, tiene razón a eso. Es que al perro le mató el gato, que el gato estaba enamorado a la noche y... Algún problema entre ellos previo. Claro, claro. Ahora, Alicia... Siempre, siempre hay conflictos previos. Alicia... Algún problema entre vecinos, si se van a trabajar de ahí una defensoría, o si se vienen conmigo a Villamaría, escuchen esto. Siempre hay conflictos previos. Ay, sí. Claro, claro. Ahora, Alicia, el problema era el humo o eran los ruidos molestos, porque lo del humo ya creo que lo vas a solucionar moviendo la parrilla hacia otro lado, pero los ruidos molestos van a seguir, porque lo salvarían y van a seguir yendo a almorzar o a comer. Sí, se van a hablar menos, ahora viene el frío, van a comer adentro, van a aguantar menos ahí en la parrilla, porque en este verano... Chicos, estoy hablando como ustedes, ya vieron, parrilla, no, 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 no. Alicia, te bancamos... ¿Cómo voy a perder la seta con dos? No pasará, no pasará. No, no. Alicia, la señora, por casualidad, es vegetariana, porque ahí también, ¿viste? También, no. ¿Sabemos? Yo creo, no, yo creo, yo creo que capaz que tiene una crisis, que está en una etapa subida, no, hay otras cuestiones, siempre hay otras cuestiones, por eso me tengo que tomar por lo menos dos termos de mate, digan ustedes que ahora... Bueno, pero con el mate se convence rápido, viste que te sentás a charlar y ya charlas en otros termos, eso está bueno para descontracturar un poco. ¿Cuáles son los argumentos de ambas partes? ¿De la vecina y del asador? Los del asado, la mejor onda, la mejor onda, los conocemos, cuando hablé la primera vez, bueno, la segunda, me dice, si a usted la conocemos, si una vez fuimos, la arreglamos, a ver, nos conocemos todos, nos conocemos todos, es una ciudad como Villa María. Entonces digo, sí, sigo hablando así, vos sabés que tantas notas que hice para Buenos Aires, sigo hablando así. Ey, soltate, soltate, sos nuestra ya, ya está. Consuelo, Consuelo, Consuelo también es de Villa María. Una vez que tenemos algún conflicto, la llamamos. Pero chicos, no me voy de Córdoba, aquí Córdoba es maravilloso, y aparte de Villa María es maravillosa, ustedes se van a querer venir conmigo. Alicia, sin duda. Escuchen, el tema de, ellos nos conocen, enseguida me dijeron, quedate tranquila Alicia, quedate tranquila que lo vamos a resolver, a ver, no queremos, a ver, no queremos problemas y no queremos que vos nos tengas los problemas. Ahora, Alicia, te dijeron si tenían, tienen espacio para correr, digo, es una parrilla móvil que se puede correr tres metros. Pero, ¿sabés qué? Le digo yo, escúcheme una cosa, ¿cómo albañiles van a ser asados en un chulengo, en un... ¿En un chulengo lo hacen? Claro, y le digo, chicos, son una vergüenza, son una vergüenza. Se pueden correr una vez. Hay que poner los tirantes en el pis. Claro, digo, voy a publicar en las redes, le digo, y la vergüenza que van a pasar, van a ser ridículos. Ahora, ¿pueden pasar la receta de cómo hacen para hacer asados todos, no la receta de cómo se hacen, sino cómo hacen para comprar asados todos los días? Aguante el patrón ahí. Para mí, a ver, chicos, para mí ponen un pedacito de madrugas de cerdo en mis amantes. Un día unos choris. Claro. A ver, miren, si yo estuviera en mi casa, si me encuentro un compañero que me haga, pero asado, pero yo consigo la carne y me caso. Me caso, le digo la verdad, me caso. Alicia, si alguien consigue a alguien con tu onda, se tiene que casar esa persona, es al revés. Beso grande, Alicia. Chicos, los quiero un montón. Gracias por esta nota. La estoy haciendo en una estación de servicio parada y me voy a Córdoba a lidiar con problemas que son tan graves como esto. Porque esto para la vecina es grave. Es grave. Para mí, para mí reviste toda la importancia. Pero bueno, ahora tengo que ir a Córdoba a hacer pasillos. Así me gusta. A hacer pasillos. Que nos pase casos. Sí, le mando. Alicia Pérez Ud. Sí, señor. Muy bien, Alicia. Línea. Ajenamos el asado. Le mando, así hubo una columna. Le mando un abrazo enorme, enorme, enorme y gracias por el espacio. Beso, Alicia. Beso, Alicia Pérez Ud. Ya te digo, es tan copada que me olvidé lo que dijo porque me quedé con la criada mía. Bueno, los invitó a comer un asado allá. Bueno, hay que ir a todo. Hay que ir a la columna, ir allá, comer y con los albalines, con la vecina. Con los matecitos. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a algo, sí, realmente grave, que tiene que ver no solo con la delincuencia, sino con los robos, sino también con el vínculo familiar. Tota, es difícil de explicar. Cuando te lo dicen, cuando te dicen, le robó a la ex con su hija, vas a decir, no, pero hay alguien que no es parte de este vínculo familiar. Claro, la imagen nos muestra, digamos, a una persona que ingresa a este negocio. Fíjense la persona que está atendiendo atrás del mostrador, pero ahí entra un hombre, una criatura que también vimos, Pampa, en la imagen. Ahí es como que empieza a hablar. El hombre es el ex. Claro, el hombre es el ex que está con la niña, con la criatura. Es de él, no es de ella, de la que está atendiendo, ¿ok? Él es el padre de la criatura con una pareja anterior. La niña está de la mano, fíjense, Pampa, la empieza a increpar, la empieza a increpar, listo, ahí está, manoteo, listo, ya está, me llevo la computadora. Cuatro meses de relación, cuatro meses que Verónica padeció a este hombre, no es la primera denunciante, pareja que tuvo, pareja que lo denunció. Violento. Tiene una perimetral, pero no la violó. ¿Por qué? Porque todavía no lo notificaron. Esas son las cosas inentendibles de nuestra justicia, de nuestro sistema, y así protegen a las mujeres. La justicia le pone una perimetral. ¿Alguien le dijo que no se puede acercar? No. No le importa. Fue, le robó, la amenazó, y a eso sumarle insultos, violencia psicológica, crearse cuentas falsas para hostigarla. Está pasando muy mal, Verónica. Pero, aparte, Pampa, también, quien lo padece es su hija. Claro. Su hija que vio esto. Imagínese si él hace esto en público, lo que debe ser en privado. Me animo a adivinar, me animo a creer. Nos vamos a ir al móvil, que está Santi en el lugar. En un rato tenemos que hablar con Santi, algo importante. Pero primero, que nos cuente más de este tema y de lo que sucedió en La Plata. Adelante, Santi. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Bueno, sí, el video que estamos viendo corresponde a lo que pasó con Valeria, esta chica que estaba atendiendo este local, y que cuando ingresa, quien es su expareja, una relación que no fue muy larga, duró aproximadamente cuatro meses. Pero lo que cuenta Valeria, enseguida vamos a hablar con ella y con Micaela, que es otra expareja de este mismo hombre. Lo que nos va a contar Valeria tiene que ver con esta situación, que ella corta la relación de estos cuatro meses, por cosas que no le empezaron a cerrar de la relación, y que en un momento ella logra ponerse en contacto con la otra, con Micaela, con la otra expareja de este hombre, y ahí le empieza a contar algunas cosas que le hicieron tomar la decisión a Valeria de cortar definitivamente esta relación. Lo que pasa en el video es que justamente este hombre ingresa con la nena, que como bien decían ustedes, no es hija ni de Valeria ni de Micaela, sino de una tercera mujer, y empieza a recriminarle cosas, como que por qué había cortado la relación, hasta que en un momento, como se ve en el video, le saca la notebook y se la lleva, porque creía que ella estaba hablando con otras personas. ¡Ay, Dios mío! Esto lo que Valeria nos cuenta, y ahora nos lo va a decir, ella nos va a contar ahora en la entrevista que le vamos a hacer, es que aparentemente es una cuestión de celos, que en un momento también el hombre le dice a la nena, a su propia hija, mirá, Valeria me quiere hacer daño, me quiere ver preso, me quiere sacar cosas, como que hacía partícipe a la nena también de la situación, esta escena que se volvió. ¿Qué temas son los celos, che? Son el previo a algo, como siempre, son muy, hay que tener mucho cuidado, cuando digo mucho cuidado, ¿qué temas son los celos, de verdad? Y si sos una persona celosa, hombre o mujer, y no lo podés controlar, hacete ver, porque son muy bravos los celos. Acá estamos hablando de un extremo, acá estamos hablando de violencia, pero también los celos, en el día a día, liquidan a la gente, perdón, lo quería decir porque no me parece menor, no me parece decir, soy celoso lo más natural del mundo. Es un tron reconducto. Sí, es bravo, la verdad que es bravo. Es que está Santi con esta persona y con la anterior, o sea, y hay que ver con la mamá de la criatura, Santi. Sí, absolutamente, pero bueno, a ver, es más, lo que Valeria cuenta, que me contaba hace un ratito cuando hablé con ella y ahora nos lo va a decir en el móvil, es que aparentemente lo que Micaela, la otra expareja de este hombre, le dijo es, fija, tené cuidado, mejor dicho, lo que le dijo fue que cuando se cortara la relación, como que iba a terminar de conocer a esta persona. Esto es lo que le decía Micaela a Valeria, que es la chica del video, la que le sustrae en la notebook, que después la terminó recuperando porque se la devolvió mediante un taxi, o sea, le volvió a dar la notebook, pero claro, no es el hecho en sí, sino la otra situación, la escena que se vio dentro del local. Sí, sí, lo que pasa es que también ahí tenés un tema, vos estás enamorado de alguien y te dice ciertas cosas, uno prefiere creer en el amor, puede ser que haya despecho, del otro lado, sea hombre o mujer, después, bueno, si hay prueba, por supuesto, es otra cosa. Valeria, ¿cómo logró contactarse con la ex de este hombre? Bueno, aparentemente lo que pasó fue que en un momento Valeria pierde su DNI, no lo encontraba y revolviendo en la campera, buscando en la campera de esta persona que aparece en el video, encuentra su DNI y encuentra el DNI también de la otra chica, de Micaela. Ahí tiene el nombre y se pone en contacto, logra ubicarla y ahí es cuando se ponen a hablar entre ellas dos, con quienes ahora vamos a hablar enseguida que ahí Diego Ruiz fue nuestro productor a buscarlas para justamente hablar porque se conocieron en esta situación. Bien, te propongo algo Santi, en un ratito volvemos para ahí cuando tengamos los testimonios y seguimos de cerca este caso para poder hablar con la protagonista, ¿te parece? Perfecto, apoyo en instantes nada más. Bien, gracias Santi, Sechen, Diego Ruiz y todo el equipo ahí del lugar y ahora cambiando de tema vamos a hablar de algo que se hizo viral, se hizo muy conocido que tiene que ver con una chica que estafaba a sus amigas. Diego, se hizo muy conocido también porque hace poco se llevó a cabo un documental en Netflix muy parecido. Una miniserie. Una miniserie. Intentando a Ana. Sí, y que tiene muchos casos, muchas cosas similares a este tema que me llama la atención. Estafas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una chica que le sacaba fotografías a las tarjetas de crédito de las amigas y con eso compraba vía internet y demás o gastaba mucha plata, fortunas. inclusive a una de ellas, a una de las amigas, le regaló, le hizo un regalo importante con su propia tarjeta de crédito. Vamos a aclarar que son familias de buen poder adquisitivo cuyos padres, que son los que le daban las extensiones, no podrían sospechar porque una persona que tiene un gasto de repente abultado llama la atención al instante. Pero en este caso... Todo saltó, disculpame Ariel, cuando una de las mamás verificó de que había gastos con la tarjeta de un par de entradas para un show y dijo y mi hija no fue a ese show. Sí, en realidad le dijo... 25 mil dólares. 25 mil dólares en total. Es un grupo de amigas que comparten colegio, un colegio muy conocido y reconocido, como bien decían Ari y Carlos, familias de mucho poder adquisitivo, cada una tiene la extensión de su tarjeta. Una de las amigas de pronto empieza, digamos, a incluso regalarle por ejemplo un collar de una marca muy conocida de Tiffany's, muy exclusivo a otra de ellas y en un momento el padre, como dice Carlos, le dijo, mirá, ya está, te banqué todo el verano, te corto la tarjeta. Se juntan las amigas y dicen, che, mi papá también, mi papá también. Todas le habían cortado la tarjeta porque habían hecho gastos supuestamente rarísimos, Pampa, que no estaban previstos. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a poner uno de los audios, claro, casualmente que no tiene nada que ver en este caso, simplemente es una mamá más que le ha sucedido esto, es Janina, Janina Latorre, en el que cuenta ella lo que pasó. En realidad, también, que yo la escuché a ella, también tiene un poco de razón porque ella en no hablar, porque acá lo que están poniendo es un audio privado que alguien decidió hacer público. Pero puntualmente acá lo que se cuenta es la historia de esta chica que es la estafadora de las amigas. Me parece terrible, de verdad, por varios motivos. Vamos a escuchar lo que decía Janina. No sé qué sabés de esta chica Lola Meyer, pero bueno, se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de crédito de todas sus amigas, madres, hermanas, iba a las casas y agarraba las billeteras y le sacaba tarjetas de crédito. Abrió una cuenta de PayPal a nombre de Trini Bianchi y encima la mamá de Trini Bianchi a ella le paga la facultad porque ellos están mal económicamente y en esa cuenta de PayPal metió todas las tarjetas, tenía como 25 tarjetas. Hasta ahora la sumatoria es de 25 mil dólares de lo que estafó y se dedicó a comprar Rappi, Sushi, carteras de Sadiq, vuelos internos de Estados Unidos a vivir de las 25 tarjetas. ¿Cómo salta esto? Hace una semana en la tarjeta de Pipu, Juan empezó a ver un montón de gastos y le dijo Pipu, terminó el verano, ya te aguanté los recitales y Pipu le dice ¿qué recital? El de GoWoo, no sé, una plataforma que compró que ya no había ido, el recital de 600 dólares. Claro, la piba hacía los mismos gastos que hacen todas, entonces por ahí no saltaba, Rappi, Uber, Sushi, ropa, no, hacía 5 mil dólares, 400, 300, 200, 150, bueno, Juan empieza a hacer un listado, había un millón de pesos de Pipu de tres meses que ya juraba que no había gastado, Juan la puteó, le canceló la tarjeta de crédito, a Male, la hija de Nati Villaverde, lo mismo, 9 mil en Mercado Libre, no sé, Male, o sea, Nati Baila revienta, así todas las madres empezaban a putear a las hijas y a cancelarles las tarjetas y en una reunión como vos con tus amigas las 8, porque era un grupo de 8, esta piba también agarró de hockey de todos lados, te digo, es una enferma, todo el mundo dice que pobre, que es una adicción, no es una adicción, esto es una estafa, adicción es ser cleptómana y te llevas un regalito, pero esto es una estafa, aparte la armó, la planeó, es muy chica para ellos, a mí no se me ocurre hacerlo y agarra en una reunión como que vos estés con tus 8 amigas, che, me consoló la tarjeta mi papá, ay, a mí también, no, a mí también, ah, no, bueno, entonces es alguien de acá, ¿quién será? Todas tenían el mismo quilombo, bueno, te la resumo, Male, la hija de Nati Villaverde que es dirísima, le faltaba un collar de Tiffany con un corazón negro que no es muy cómodo y esta peluja un día aparece con el collar de Tiffany que no puede estar con el collar negro y dice, ay, es el mismo que el mío, ¿sabes que el mío no lo encuentro? y ella le dijo, ay, viste, me lo regaló mi mamá este verano en Miami, una cosa así, Male, ahí, a tocabos, esta me robó el collar, no habrá sido ella, no sé qué y empezaron todos como a, ella no decía nada en estas conversaciones de que a todas las habían afanado, bueno, te la resumo, le hackearon el Instagram, no, el mail y cuando le hackearon el mail, ahí adentro estaba la cuenta de PayPal, la nombre de Trini Bianchi con las 25 tarjetas y todas las compras viste que de PayPal te llegan por mail y ahí la agarraron y la tiba suelta de cuerpo, dijo que bueno, que no se dio cuenta, que no sabía, todo es un drama, ahora la madre primero se atacó, ahora medio que la justifica que la va a llevar a un psiquiatra, todas las madres están indignadas, todas quieren que le devuelvan la plata y las cosas y la de Trini Bianchi que es media pelota y encima ella le afanó a ella y a la hija, a Luz Cáceres le afanó a la madre, a la hermana y a la nena, a todas las tarjetas. Bueno, la de Bianchi dice que bueno, que es un problema psiquiátrico, que es una compulsividad, no es una compulsividad, hace cuatro meses que está fanando tarjeta de crédito de amigas, está viviendo de arriba, no es que fue para pagar remedios o para pagar el hospital o para pagar un supermercado, es una hija de p***, una chorra. De vuelta, de vuelta, este es un audio privado que se hace viral, digo esto porque no todos hablamos igual en la pantalla que en lo privado y lo quiero decir porque me parece lo más noble cuando se filtra un audio, yo no estoy de acuerdo con la filtración de los audios. Ahora, lo que me parece grave de esta chica, Ari, es no solo lo que hizo, sino que la ayudaban, o sea, no es que solo robó por robar, la ayudaban para que pueda estudiar, la ayudaban para que pueda crecer y sin embargo dobló la apuesta. Sí, yo te digo, en este caso se trata de una menor de edad, yo sé que tiene 17 años, que está al borde ya, que ya puede votar, yo porque tengo también hijos adolescentes, me parece que acá aún tienen que hacerse cargo los adultos, los padres, es mi opinión. Sí, sí, sí. Me parece que sí, deberían buscar ayuda, ya lo que hizo debería tener un castigo, el castigo vendrá por el lado de la familia, que tendrá que hacerse cargo de todo lo que estafó y charlar con esta persona porque hizo algo, que ya tiene una edad suficiente, digo, ya puede elegir presidente y ya puede decidir lo que está bien, está mal y lo que hizo está muy mal, sobre todo rompió la confianza de sus propias amigas. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, se sabe? Un año, me parece. Casi un año. El año pasado, sí. No, pero además, lo dice Janina, no es que está, suponte incluso, también está mal, pero ponele que lo hubiera hecho para pagar la facultad, para ir a la farmacia, para ir al supermercado, para ayudar a sus padres, no, acá se fue de viaje, se fue a Nueva York, compró pasajes para Nueva York. Acá se denuncia. Ella quiere equiparar la situación con el resto de sus amigas, no la estoy justificando para nada, lo que hizo merece, creo que... Sí, es un buen punto, lo que pasa es que, bueno, ahora se tiene que hacer cargo de lo que pasó, porque esto es inconocido. Perdón, Pollo, es menor, pero si la denuncian, es punible. Sí. Vamos a escuchar a otra madre que también hablaba de este tema, a ver, dale, ponelo. No sé cómo es Juana Meyer, pero para mí es en complicidad con la hermana. La madre no, se quiere matar y va a devolver la plata, pero es imposible que haya armado esto solo, y aparte la hermana también hizo sus vuelos internos a Chicago, y la hermana, también cuando se fue de viaje el año pasado, no se fue Juana Meyer a Estados Unidos, esta le mandó un montón de paquetes y se los trajo, una valija llena de cosas de Zadig. Juana Meyer no se dio cuenta que Zadigita la hermana no la tenía. Entonces le dijo, vos tenés que tener una idea, que si tiene una cartera determinada, que si tiene esto, que si tiene lo otro, le dijo, yo te voy a decir algo, tu hija tampoco, no le pareció raro que mande tanto. No, bueno, a mí no me pareció raro porque cuando fue a tu casa en Punta del Este, ella llevó 700 dólares y no los gastó, me dijo que no los gastó, y claro, ¿cómo los vas a gastar? Si gastó todo con mi tarjeta, con mi plata, y te quiero avisar, le dijo que hay un pasaje, no sé qué, a Estados Unidos, en América, en la ins, la mina se quedó muda, y ella le dijo, el pasaje a mi hija, no, mi hija, mayor no acá, no tiene nada que ver, no metamos nada, no tiene nada que ver, el pasaje se lo pagué yo. Y yo le dije, qué lástima que no estuviste rápida, le dijiste, ok, demostrame que se lo pagaste vos, mostrámelo, mostrámelo en tu tarjeta y te voy a creer, si no me vas a pagar los dos pasajes que yo tengo de diciembre. Y después agarró, ella agarró y le dijo, bueno, pero que está siendo muy dura, yo dura, no, vos estás siendo muy blanda, querida, primero no sacándole las cosas, porque un castigo le tenés que dar, yo a la mía lo hubiese echado de mi casa, después veo cómo reincorpora y vuelve, pero le tengo que demostrar de alguna manera que ella se equivocó, ahora vos le vas a dejar la ropa como si fuese un premio, pero vos estás realmente loca y vas a pagar su gasto, no, lo tendría que pagar ella misma, a ver cómo hace para recuperar la plata, pero bueno, igualmente, el castigo lo va a tener por las amigas, le dijo, por lo que le van a hacer las amigas, pero las amigas no la van a querer ni ver, por lo menos yo hablo por la mía, le dijo, la mía no la quiere ni ver, está súper desilusionada, y le dijo, vos no me vas a poder resarcir el dolor que está sintiendo mi hija ahora, porque vos sabés lo que está viviendo mi hija, y le empezó a hablar de todo lo que le estaba pasando a Juana, días, y entonces agarró después y le dijo, eso es por un lado, después me vas a tener que dar todo lo económico, sí, sí, yo te voy a pagar todo, dice, bueno, me parece perfecto. Bueno, ahí está, otro de los audios, ¿cómo se hizo público esto? Porque sí, se filtró por una de las amigas, se filtró y se hizo viral. La hija de la torre, Lola. Lola de la torre, fue la que, lo dijo, lo dijo Janina. Pero lo publicaron las redes, o hizo viral en TikTok, en Twitter, hay un montón de hilos, un montón de videos en TikTok con todos los audios, con audios también de la chica, con audios de su mamá, con audios de las distintas madres, de las amigas, está todo el hilo directamente completo. Bueno, uno manda un audio, una foto y un video a una persona, ya no es dueño ni decide qué pasa con eso, cuando se empieza a viralizar, ya no hay forma de detenerlo. Bueno, vamos a, entiendo que Lola, la chica, Lola, perdón, si se escuchó en algún momento, pedimos disculpas, fue un gran error. Lola, la chica, como hay que decirle, no hay que decirle el apellido, pidió disculpas, y esto es lo que decía. Bueno, Luz, ya lo sé, la verdad es que, tipo, posta, me siento una mierda, y, tipo, no me estaría dando la cara para venir a decirte esto, pero tu tarjeta, tipo, le saqué foto a la tuya y a la de tu hermana, a la de tu hermana, no lo sé, no lo sé. Una vez que fui a tu casa, le saqué foto de la tarjeta y, y, nada, y lo, lo usé en Uber, posta, tipo, te pido perdón, porque me siento una mierda, porque, estoy más que arrepentía, y la verdad es que, tipo, no, no sé por qué lo hice, no, no lo, no quiero, tipo, no, sé que no vas a poder entender esto, porque si no, ni yo lo entiendo, y, y, y la verdad es que, te pido perdón, tipo, no, nada de lo que te diga, tipo, va a justificar lo que estoy haciendo, la verdad, nada, pero, o, tipo, lo que hice, pero, perdón, te juro que, tipo, hoy estoy haciendo las cuentas de todo, de todo lo que te gasté a vos, de todo lo que le gasté a las chicas, y, y, y te pido perdón, tipo, no, no, posta, tipo, yo sé que, tengo un problema enorme, tipo, no, no sé qué se me cruzó por la cabeza, pero, nada, voy a intentar resolverlo, y buscarlo, y, y poder, entenderlo, porque, tipo, no, 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 no solo me lastimé a mí, tipo, no solo lastimé al resto, me lastimé a mí, porque, estaba buscando a alguien que no iba a encontrar, y, tipo, alejando a todas las personas que más quiero, y, y, donde, la verdad es que, tipo, no, claramente no se lo merecen. Bueno, ahí estaba, ahí estaba el pedido de disculpas, ojalá lo puedan resolver de alguna manera, sobre todo, porque, si bien está mal lo que hizo, no deja de ser una nena de 17 años, y, la verdad que, bueno, a mí me da pena, ¿qué quieren que diga? Por supuesto que está mal que haya hecho lo que hizo, pero a mí me da pena, sobre todo por lo que le queda, le queda el colegio, la facultad, y demás, a mí me da pena en lo personal. Bueno, saca todo por favor, saca todo por favor, miren, no es que no vamos a hablar del tema ese, que tendríamos que hablar ahora, o sea, nosotros tenemos que hablar de algo ahora, pero se nos fue largo los temas, nos fuimos largos, tenemos que ir a la pausa, y nosotros tenemos que cumplir esos compromisos, a la vuelta del mismo, vamos a hablar del tema que más nos importa a nosotros, el que más nos importa a nosotros, me voy a animar, ¿lo vas a compartir con el público? Sí, porque es quien nos pone en ese lugar. Espera, ¿te vas a hacer cargo? ¡Ay! ¡Claro! Y además, nos va a visitar alguien también. Ajá. Hoy. Después del corte vamos a hablar de la nominación de los artistas. Vámonos, porque claro, porque tengo muchas ganas de festejar, pero en 30 segundos no puedo festejar, así que después la pausa, ahora vamos con los consejos, ¿te parece bien? Dale, andamos, vamos. Dale, vamos nomás, en la liga se vive por DirecTV, vivir partidos en exclusiva por DirecTV Sports, y además, no te pierdas la final de la Copa del Rey, también en exclusiva. Contrata ahora a DirecTV, y no te pierdas ni un partido, conoce más en directtv.com.ar. Muy bien, seguimos. No es para que te calles, es para que lo vistas. No, por favor. Los socios, ¿cómo están? Tengo una gana de bailar por lo que nos pasó. Sí, es para festejar. Es para festejar, es para menos, ¿qué te parece? Qué alegría tenemos, no le vamos a contar. Sí, sí, se festejó, se festejó, trajimos cositas indebidas ahí. Es indifensable usar barbijo en el trabajo, esto no es coca, papi, en el transporte, las reuniones sociales, y los mejores barbijos que protegen contra todas las cepas, son los Ion Positivos. Ion Positivo, los barbijos que te dan verdadera protección. barbijos Ion Positivo, los podés utilizar mínimo cinco días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en IonPositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. ¡Atención! Llegó el mejor skip de la historia con su nueva fórmula. Lográs resultados inigualables y esta botellita te conviene. Escucha, rinde tres litros y tiene hasta un 20% de ahorro versus el skip que ya conoces. Además, es muy fácil de preparar. ¡Próbalo! Nuevo skip bioenzimas para diluir. Cuida tu ropa mientras cuida el planeta. Bueno, 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 seguimos en vivo. Che, la pantalla de 13. Sí. Y media, 10.30, 10.30. Clavadísimo. Y nosotros vamos a festejar a lo grande con ustedes porque no sé si les pasó a las redes sociales que les han mandado mucho mensaje de cariño. Ay, sí. Ahora lo que quiero ver de verdad, ¿quién le corresponde esto? Ajá. ¿Quién estaba en esa gestión? Hay que preguntar, tenemos un miembro de APTRA, entonces nos va a saber decir... No, 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 nada que no es eso. Es 2021, es decir, desde el primero de enero al 31 de diciembre. No, también tengo claro que es el 2021. quiero decirte, no, o sea, acá entra... Incluye, claro. Vos, Sandra, aquellos que participaron del panel. Por eso quiero saber todo el elenco yo, el chino ya ayer me lo pasó, ahora lo hubo muchos. No, ¿querés limpiar pollo? Ah, mirá, sosito. ¿Tú estabas? Sí. Sí, estábamos los hijos. Pero estamos de mitad de año. Claro, desde julio. Hasta marzo había una gestión. Yo dije quiero limpiar algo o dije quiero ver quiénes estaban. Bueno. Más o menos es lo mismo. Perdón, vos estuviste en el 2021. No le gustó sosito. Pero todos los días. Chisto la boca. Todos los días. Pollo. ¿Vos estuviste en el 2021? Sí. Pollo, pará, ayer me escribe nuestro amigo Marote. Marote estuvo. Me dice, felicitaciones. Le digo, pero también estuvo yo la nominación. Sí. También fue como parte. Marote. Hasta marzo. Agustina Camper, Karina Yadícoli, Sofie Macashi, Nicole Leumann. Yo estuve hasta marzo también. Vos sos parte. Hasta la parte... María Inminerada. ¿Qué más estuvo, chicos? Pablo Montaña. Ajá. ¿Tomi? No, Tomi no. Tomi se lo estaba en el año anterior. No, no, no. El año anterior. Tomi. Ahora fue. Tomi no estaba. Pero bueno, Tomi fue parte del proceso. Lo queremos a Tomi. Bueno, voy con un consejo y vamos con eso. Necesitas... Cuscuela, el director, sí estuvo, sí. Necesitas efectivo, hay crédito, podés solicitar tu préstamo de hasta 300 mil pesos y empezás a pagar en junio. Llamás ya al 0810-127373. Sí, 300 mil pesos en el acto con mínimos requisitos, cuotas fijas y muy rápido. Pedí hoy tu préstamo y comenzás a pagar en junio. Sí, en junio. Llamás ya al 0810-127373. Tus 300 mil pesos te esperan en Credil. Anota 0810-127373. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en junio. Verbases y condiciones en Credil.com. Credil es el mejor préstamo. Siempre. ¡Bien! A ver... El bar. El bar. Después te voy a explicar. Entonces, pasame una botella. Es el tema del bar. Exacto. Ah, el te tira todo. Todo tiene que ver con todo. Está bien. Pero en el corte. Ok. Ah, bueno. Dale, dale, perfecto. Zona libre de liendres y piojos para chicos de 2 a 12 años con farmacapil, es no tóxico y sin insecticidas, eliminándolo naturalmente más rápido. Zona libre. Mirá. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100%... ¿Qué pasó? Bueno, señores, estamos felices. Ay, ¡ay! Felices nominados. Cuánta emoción. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ay, no podemos más! ¡Qué hermosa! Mirá, ayer estamos jugando en este programa a... Bueno, nos autonominamos a peores... Enigmáticos. A peores de enigmáticos. y ganamos. A lo largo de estos... Yo estoy hace tres años en el programa, el programa te hace seis. ¿Seis? ¿Seis años? ¿Seis años? Sí, sí, sí. ¡Más! Ahora tengo la cuenta que me va a pasar en chino de los números y siempre veníamos como fantaseando con algún día está combinado, así que gracias a la gente de Aptra que nos ha votado, ojalá nos hayas votado, no hay todo el voto secreto, pero ojalá este es el oso tuyo. Mirá cómo te miro. Gracias, linda, linda jugada. ¡Apa! Está difícil, ¿eh? Tenemos muchos amigos ahí, está bravo. No hay amigos ahora. Esperá, mirá, mirá, mirá. Una sexterna es. Una amiga. Cortá por los años. Cortá por los años. Cortá por los años. Vecinas, vecinas. Las cruzamos en el camarín. También. Flor de equipo. Felicitaciones, buena gente. Nada que ver. Canal 9 con Nala Ferragut. Aplaudimos. Aplaudimos. ¡Nosotros! ¡Sala, Mariana! ¡Sala, Mariana! ¡Qué queremos! ¡Qué debes ganar! ¡En el 13! ¡Esa! ¡No sabía que ganó! Amiga también de productora. Hoy está en el Hotel de los Famosos. ¡Pampita O'Lan, señores! ¡Vamos, Pampi! Y también, toda buena gente me gusta. Todas las tardes por cada 9 también. Es un lindo programa. Está bien, está bien. Muy bien. Bueno, somos un montón, che. La pucha. ¿Cuál es el programa más alegre de todos? El más alegre está entre... Uy, y... Entre estos tres. No, entre Cortámoslos a los Flor de equipo. No todos. Y... No. Nosotros. ¡Nosotros! 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 Tranquilicémonos, que acá arriba, papá. ¿Sabés quién está acá? ¿Sabés quién está acá? ¡Mamá está ahí, eh! ¡Nosotros! ¡Los conseguimos! ¡No puedo saltar! ¡Los conseguimos! ¡Los conseguimos! Para, 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 escuchame. Gracias, Aptran. No, no, pero él votó uno. Es un solo voto, el dele. No, no importa. Él no votó. Siento que... Siento que... Pará, escuchame. Una cosa, porque ahora que estás boludeando en el notí. Sí. Yo estoy lesionado, no puedo saltar. O sea, sí puedo hacer... Sé todo, sé todo. Pero es como una venganza. ¿Cómo andás? Escúchame, pará. Pará, sal... Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué le pasó a pasar? ¿Por qué pasaste? Pará, querés saludar a los chicos. Ah, estamos en vivo, chicos. ¡Es la tuya! ¡Los, qué lindo! ¡Qué bonito! Salud en el corte, chicos. No me atendí, no me... Ayer no hablé con eso. Porque vos mientras... No sabías... ¿Dónde es? Nadie nos dijo nada. Yo tengo una idea, tengo una idea. Sí. Te pusiste perfume hoy, ¿no? Sí. ¿Te gusta de nuevo? Sí, es bueno. Es fuerte también. Hola, Pimbo. Si no se saluda en cámara a todo el mundo, ¿no? No, Sandra. Bueno, saludos después. Sandra. Sandra, Sandra. Sandra. Sandra, te propongo un viaje. ¿Ariel? Agosto 2014. Sí. Este programa empezaba en la televisión en el 13. Sí. Nos levantaban todos los días. Todos los días. Mirá ahora. Felicitaciones. ¿Qué? ¿Nos levantaban de petita? ¿Nos levantaban? No, no, nos levantaban del aire. Todos los días estaba la noticia. En el último día, todos los días. En todas las semanas nos levantaban. Todas las semanas. Vos también estuviste ahí. Qué rico ese perfume. Qué fuerte igual, ¿eh? Qué herida. Qué rico perfume. Si tomás la noche anterior, al otro día un perfume fuerte te liquida. Bueno, ¿cómo andás? Este perfume es muy bueno, mi amor. Sí, felicitaciones. En el free shop no está pronto. No, bueno, una cosa. Bueno, estamos nominados, estamos felices. Le agradecemos a Abtra. Sí. Le agradecemos a todo el equipo elenco que pasan miles. Pasaron. ¿Van a venir esos a la fiesta? Yo creo que lo que tenemos que hacer es como una juntada posterior. Ganamos o perdemos, vamos todos a la puerta. Porque si no hacemos una carpa, una carpa en la puerta del hotel. Ah, esa es buena, ¿eh? Carpa. Si no alquilamos un par de habitaciones que garpe la producción. Sí, la producción va a garpar. Y entonces estamos todos ahí esperando. No está mal. No está mal, no está mal. Esa es buena. Y felicitaciones a todo el equipo de producción que labura mucho. ¡Bien! ¡Qué diablos equipo! ¡Ocho años, chicos! No seis. ¡Ocho años! La rompen, ¿eh? Nos tienen que soportar acá. Seba Codavila... Seba Codavila es el más longevo. El más longevo. Luego venís tú. No, ¿el chino? No, no, nosotros dos empezamos juntos, Seba y yo. Pero vos, ey, pero vos te fuiste ya. Tenás razón. Y eso corta. Entonces, él es el más longevo. Yo me sigo creyendo que estoy acá. Bueno, y también estamos... Mira, de verdad estamos muy contentos. Tampoco vamos a hacer todo un programa de esto, aunque deberíamos. Sí, yo creo que nos lo merecemos. Creo que nos lo merecemos. Pero este programa tiene dos... Porque nos subimos a esta, a la otra nominación, nos subimos también, ¿o no? ¿La de Santi? Estamos contentos, pero nos subimos. ¡Es parte! ¡Mirá, espera! Por favor, Sandra, laburá. Cronista movilero. Guillermo Paniza, Telefe Noticias, por Telefe. Muy bien. Años de experiencia. Fabián Ruino, otro histórico de la calle, América por América Noticias. Señoras y señores. Para mí, premio Revelación. Y cronista, movilero, pero por lejos, el number one histórico, ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago! ¡Santi, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Qué lindo! Pero tenés que ir con Diego Ruiz, Sandra. Diego Ruiz también, ¿eh? Sí, no, Diego Ruiz va a estar al lado mío en la ceremonia. Ahí, por supuesto, lo quiero aquí también ahora, por supuesto. La verdad que estoy muy contento. Chicos, en primer lugar, en primer lugar, estoy muy contento por la nominación del programa. La verdad que ayer cuando me enteré que el programa estaba nominado, fue una alegría enorme porque sé de lo que laburan todos ustedes, vos, Pollo. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad, muy contento por la nominación del programa, por la producción también, por el chino y todos los que laburan tanto. Y después cuando me... yo estaba al aire, Pollo, Sandrita, en Canal 26, y me empezaron a entrar mensajes, 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 felicitaciones, felicitaciones. No entendía nada, no entendía nada, no entendía nada. Y cuando lo vi, que me mandaron la captura de pantalla, la verdad que... ¿Qué les puedo decir? Una alegría inmensa, estoy súper feliz. Aparte porque los colegas, tanto Guille Paniza como Fabián Rubino, son dos grosos, de verdad. Los dos que ya ganaron, aparte, el Martín Fierro, mejor movilero. Ya está, los dos tienen uno, creo. Tienen uno cada uno. Sí, tienen uno cada uno. ¿Para qué querés dos? No es por nada, pero se la recontra merece Santiago Sellem. Santi, felicitaciones, estamos recontentos, te lo remereces, chabón. Gracias, gracias. Vení, Diego, Dieguito Ruiz. Vení, Ruiz, Diego Ruiz. Esta nominación, en parte, también se la debo a quien le hace las cosas mucho más fáciles todos los días, el señor Diego Ruiz. Así que felicitaciones para usted también. Muchísimas gracias. Sandrita, hola. Hola, mi amor. Qué alegría, ¿no? Qué lindo. Qué bueno, ¿no? Filosofar en la tele. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, le falta decir. Ahí lo preparó. Lo interesante de esto, la gente no sabe, pero el productor de un móvil corre detrás del cronista un paso adelante, en realidad, y detrás, cuando está al aire, porque está preproduciendo el momento de la salida y el momento en el que el cronista está al aire está atajando todos los penales. Es muy importante. Y esto es una bestia. Este es un gran valor. Che, te hago una pregunta, Santi. No. Se emocionó, se emocionó. Sí, pollito. Santi, a ver. Sí. Todavía no sabemos cuántos tickets le van a tocar a nosotros a la mañana, pero a vos te va a tocar uno con acompañante. ¿Qué va, tu germu o Ruiz? Eso es lo que no tengo claro. Claro, si va mi germu o vos. Bueno, eso decidilo vos, Santi. ¡Ay! Algo pasa, ¿no? Qué problema, ¿eh? Te queda bien. ¡Onicol! 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 ¡Onicol es parte de esta historia! ¡Onicol! ¡Vámonos arriba! Claro, porque... Ahí está. ¡Alejás el móvil! Claro, claro, puede pasar eso también. Consigo un vestido rojo, ¿te queda bien? ¿Eh? Voy como sea, no tengas... Muy bien, ¿eh? ¡Una coagujas! Cuando la nominación es personal, generalmente vos llevas a un afecto. Vas con tu familia. Igual, pues yo digo que Diego no lo sea. Capaz que es su hermano. ¿Me deja mandar un mensaje a la gente de Aptra? Sí, mándale, mándale. No, mensaje a la gente de Aptra. Rubino, un fenómeno. Paniza, otro fenómeno. Pero ¿cuántos mobileros como Santiago Sellén pasan de la seriedad al humor en 10 segundos y sin faltar el respeto? Eso no lo va. No lo va. Así se habla. Para, Ani. Un segundito, porque siento que estamos perdiendo el nuestro. Puedes decir lo mismo, pero nosotros a la mañana. Sí, sí, sí. Porque siento que nos estamos encargando de Santi y estamos perdiendo el nuestro. No se acusa que porque se lo den a él no nos lo den a nosotros, ¿no? Primero nosotros, porque él es parte, segundo Santi. No, esto es así. Esto es así, primero el programa, porque él viene a festejar, sigan el programa. Sí, no, a ver, decí lo mismo, algo de nosotros a la mañana. La gente de Aptra, los otros cinco programas que nos miraron, espectaculares todos, grandes personas, geniales. Sí, divino, pero... Ahora, si hay un programa que se lo merece y que les va a animar la fiesta, nosotros a la mañana. Sí, sí, y necesitamos muchas invitaciones, Sandra. ¿Qué vamos a hacer para poder ir todos, básicamente? Bueno, para vos, una cosa. Tenemos que ir a un corte, después seguimos. ¿Te quedas un rato más? Tengo que ir al noti, perdón. Ya fue. Un ratito. Chao, chao. Para una, ché. Ya está, no pasa nada. Bueno, me quedo un ratito, me quedo un ratito. Vení que nos vamos a quedar haciendo... Espera. Sí, escuchamos... ¿No te gusta el perfume? Me gusta, pero es invasivo. Es riquísimo. Pero es invasivo, me encanta. Porque se pone muy hielo. Pero es invasivo. No, no me puse muy hielo. No, pero está bueno. ¿Qué hacen estos dos payasos? Está bueno. Está bueno. Está riquísimo. Bueno, venís algo más de esto juntos, che. Y pará, y una cosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Porque si bien no vota en Aptra, nos va bien todos los días. Gracias, gente. Vamos a nuestro público. Para una cosa, ¿no le pasaba que cuando entraban las ternas decías, Magazine? No, no entramos en Magazine. Yo no sabía dónde íbamos a entrar. De Magazine, yo sabía. Ah, vos sabías que podías en Magazine. Yo sabía, yo sabía, pero... ¿En qué caemos nosotros? No esperaba tanto. Humor, pensé también. No esperaba tanto. No esperaba tanto. Bueno. Entretenimiento. Nick Show. Basado en la famosa franquicia de videojuegos, llega Halo. Sí, divino, me encanta. Sí. Una serie de Paramount+. Ah, yo hago una serie de Paramount+. Donde el destino de todos es el sacrificio de uno. Producida por Steven Spielberg, la serie relata un conflicto interestelar donde humanos, Spartan y Covenants deberán enfrentarse. Descarga la app ahora, probala gratis y no te pierdas esta increíble aventura. ¿Hasta dónde querés decir? Punto a punto hacemos. Yo voy. A ver. No hay un punto. No, olvídate. Hasta dónde querés. La vamos sintiendo, la vamos sintiendo. Bueno, la vamos sintiendo. A ver. Esto no estuvo armado. No. Nada, nunca estuvo armado. Si estás buscando el mejor panel de expertos para informarte de todo lo que pasa a la mañana, no te muevas. Quédate acá. Quédate acá, pero si estás buscando un paracetamol, el experto, ¿quién es? Bayer. Claro. Al momento de elegir un paracetamol, elegí paracetamol Bayer, que con sus comprimidos de liberación inmediata te da un rápido alivio. Necesitas el paracetamol de un experto, necesitas paracetamol Bayer, porque si es Bayer, es bueno. Es sin tape este. Sí, es cri, cri. Si quieren, porque siento que no lo hicimos muy bien, después lo hacemos en Puebla y Cortés. Si quieren yo me voy y lo hace. No, no, pará, ¿te quedás Puebla y Cortés? Me quedo. Dale, te quedás Puebla y Cortés. Sandra. Sí, nos vino a visitar Sandra Borges, no avisó, se mandó, bueno, típico, ¿no? Es que yo acá entro y ya está, me ve Ale, me dice, hola, viniste. Podés venir la semana que viene, la otra, yo justo tengo unos días de vacaciones, podés pasar a visitar, podés pasar a visitar. Seba, llamá a tu viejo a ver si está. No, podés pasar a visitar. 10.56 de la mañana, seguimos nosotros a la mañana. ¡Ay, nominados! Provegan nominados por el Sartín Pierro, el mejor magazine de la televisión argentina. Y peleamos por el oro. Peleamos por el oro. Y peleamos por el oro, noticia de último momento. Mañana todos a declarar. ¿De qué estoy hablando, Pollo, Sandra, Tota? Estoy hablando de los testigos y aquellos que participaron del episodio donde estaba involucrado Toto Salvio, mañana todos a declarar a partir de las 10 de la mañana y en especial quieren escuchar el testimonio de quién? De Sol Rinaldi, que es la novia, o por lo menos era la novia del Toto Salvio a quien, según la ex mujer de Toto Salvio, acusa como la protagonista de esta historia de desamor. Por eso, mañana, 10 de la mañana, todos a declarar caso Toto Salvio. Muy bien. ¿Me ayudás con el consejo? Así presentamos a nuestro invitado. Tenemos un invitado argentino, pero internacional. Es decir, nosotros vendemos, porque es figura internacional, pero con nacionalidad argentina. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno, ¿me ayudás con eso? ¿Puedo parar si yo no estoy? Nunca en la vida estuvimos sentaditos así. No, pero suma. Tal vez el día de mañana hacemos saluditos. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¡Ah, ya! La renovación, que sería yo también la renovación. ¿Qué querés que haga con esto? eBay. Tenés que bailar. Ver. Movelo, movelo. Presentamos el nuevo Bafle Boliche de Bluetooth de Jaro. Está bien dicho así. Para escuchar tu música preferida desde donde quieras y con el mejor sonido. Mirá todo lo que tiene Jaro para ofrecerte. ¡Vamos! ¡Vamos! San, porque vení, vení. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a presentar, realmente es un grosso, pero realmente es un grosso. Siempre se lo cuento a mis amigos como anécdota, digamos, un día fue España, un día solo fui a España y caminando por la Gran Vida me encontré una foto enorme de él. Le pregunto a un amigo y le digo, che, este pibe es argentino. Me dice, este pibe la rompe acá. Ha hecho los mejores musicales. La rompe en Madrid también. En Londres. No, de verdad, porque es un argentino que nos representa. Y es humilde. Sí. Eso es lo mejor que tiene. Ustedes saben, yo, futbolero, todo el tiempo solo pienso en los futbolistas, en los deportistas que nos representan. Este pibe nos representa excelente y bueno, va a estar el 25 de abril en el Festival Los Únicos en el Teatro Colón. ¡Bienvenido! ¡Geroni Borrán! ¿Cómo estás? Bien. Qué placer, de verdad, ¿eh? Mío, mío es el placer. Felicidades por el Martín Fierro. Gracias. Por supuesto. Es tuyo también. ¿Viste que ahora se la vio? Es de todo. Vos sos parte, vos sos parte. Yo lo percibí. Sabía que venía hoy y... Viviste un día muy importante. Sí. Escuchame, bueno, ¿cuándo viniste? Sigue ayer por la mañana. Estoy muerto. ¿Sí? ¿Y jet lag? Sí, sí, jet lag, pero bueno, feliz de que el lunes vamos a estar en el Colón con Virginia Tola, que es una soprano argentina que también nos representa por el mundo en la ópera. Y vamos a hacer como un concierto en conjunto con ella, muchos duetos románticos, musicales, etcétera, etcétera. Y abre el show Destino San Javier. Buenísimo, son buenísimos los chicos. Ay, son buenísimos. Así que sí, va a ser un concierto sinfónico increíble. Y por la tarde, por la noche, está Valeria Lynch. ¡Guau! Yo sé que tenés sobrado talento, pero lo que más me gusta de vos, de verdad, insisto, no vendí humo, es una anécdota que me pasó un día que fui a Madrid y vi algo enorme tuyo, es rompiste prejuicios. Yo sé que es viejo que tenés ese tema, pero... No, no, porque es un pie que salió de un reality cuando generalmente lo más común que tenemos los seres humanos es a prejuzgar o a juzgar todo. Y hoy sos una figura a nivel mundial y me parece que eso es lo más meritorio dentro del talento. Entendeme bien lo que digo. Gracias. La verdad que en esta época yo creo que los realities ya entraron en la casa de todo el mundo y están súper aceptados. Incluso hay carreras que se hacen desde Instagram directamente, desde las redes sociales. Pero sí es verdad que fuimos los primeros y fuimos tanto Bandana como Manbrú, fuimos como aniquilados por mucha gente. Como este pibe iba a cantar ópera, si es un Manbrú. O sea, seguro escuchaste esa frase. O que haces Manbrú. Ya no teníamos nombre propio, éramos Manbrú todos. Y bueno, con el tiempo uno se va despegando de eso, pero sí, estamos por cumplir 20 años. Guau. Pero ¿cómo nació tu pasión por la ópera? Porque algo te inculcaron de chiquito. Bueno, lo mío no es la ópera. O sea, sí estudié ópera para poder defender todos los personajes que hice. Pero lo mío es los musicales y yo me siento como muy identificado en personificar y contar historias de otros. Y empecé de chiquito, antes de Manbrú. Yo ya había hecho Los Miserables acá. Y lo hiciste allá también, ¿lo hiciste en Londres? ¿Dónde hiciste Miserables? Sí, Los Miserables primero acá, después en el 2010 en Madrid, ya como el protagonista, y en 2012 en Londres. Wow. ¿Juan Mitán? Sí, la verdad es que en Madrid, en toda España, porque hiciste la gira con Los Miserables, realmente sos una persona súper respetada, súper importante, que te convocan para distintos musicales y tu carrera ha virado más que nada para ese lado. Digo, casi que venís a la Argentina de visitas, ¿así? Bueno, vengo por el festival que Abelino, el productor... Abelino Tamargo. Abelino Tamargo nos convocó a Virginia y a mí, que los dos vivimos en Madrid, y dijo, chicos, ustedes son las voces... El concepto se llamaba Voces. Y nos convenció de venir al Colón. No fue muy difícil convencernos. Claro, es volver a casa. Sí, y aparte al Colón. Y con un programa distinto, ¿no? Porque yo, a mí, yo venía todos los años antes de la pandemia, venía todos los años con un show nuevo, y esta vez sí iba a ser un show nuevo, con una sinfónica en un marco espectacular como es el Colón y el festival de los... Jerónimo, yo sé que vos tenés una relación estrecha con Gustavo Yankelevich. Sí. No, que es una suerte de... No sé si padrino o tío artigo. De hecho, fue el hacedor de Mambrú. Mambrú. Se va a cansar de tanto... Es padrino de varios que... Claro, todos éxitos, mete todo en one shot. Bueno, pero tiene buen ojo. Que es, pero es del mejor. Ahora, digo, vos lo llamás, él te asesora, le decís, sí, mirá, me ofrecí honesto, el Fantasma de la Ópera en Londres, por ejemplo. No, cuando yo después del Fantasma de la Ópera firmé un contacto con Sony y ahí empezamos a hablar otra vez de, bueno, de estrategia, de cómo manejarnos. Y en pandemia, a mí lo que me pasaba es que yo ya hice muchos musicales y ya no tengo muchos por mi edad, ya me voy quedando afuera. ¿Qué edad tenés, perdón? 44. Parece menos, chicos. Sí, parece menos. Chicos, parece menos. Bueno, pero en las canas ya... Y entonces sí, con Gustavo, yo le llevé un proyecto para hacer en Madrid, que lo empezamos a idear en la pandemia y vamos a estrenar en noviembre en Madrid, en la Gran Vía, en los Puentes de Madison. ¡Qué leen! Y Gustavo es el productor de eso. ¿Cuándo vas a estar? ¿Cuándo es? En noviembre. A partir de noviembre ya salieron hoy las entradas de la venda. Hacelo antes del Mundial, hacelo antes del Mundial, porque el 21 estamos manijas con el Mundial. Sí, ya estamos todos, estamos todos de vuelta, antes del Mundial. Sí, sí, estrenamos creo que el 16, están las entradas de la venda. Está perfecto. ¿Te puedo pedir un tema? Sí. Sí, para, ven y San, vení porque una nueva mía, yo me siento acá porque estoy ligamento cruzado. ¿Te querés subir, no? ¿O te van a retar en el noti? Ya me van a retarse. No, no, chicos, paren que tampoco está vieja, ¿eh? No, bueno, pero... Está bien, Timé. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Algo más romanticón para... Lo que usted diga, señor. Usted maneja. Lo que quieran, lo que quieran. Porque yo te amo. Yo te amo, vamos, yo te amo, dale, va. Ah, tiraste, Nico. Está de la tienda. Le soplaba. Esta, si se la saben, la cantan, ¿no? Sí, la sabe. ¿Hacemos los coros? Sí, claro. Paula, Paula es la cantante del grupo. Sí, Paula canta. Allá. Paula canta de verdad. Voy. Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que tiembla el corazón Y que obliga a callar Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Y me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Perdón, te acabo de hacer Lo peor que le pueden hacer No, ella lo disfruta Yo me sentí muy borreado Yo me sentí borreado Pero me encanta tu talento, porque festejo que vayan afuera y que la rompan, digamos, y que nos representen, porque es así, nos representan con el arte. Te juro, me encanta que tengas ese talento y que te vaya tan bien. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que yo siempre digo, a mí cuando me definen en una entrevista, me hacen una entrevista en España, dicen Jerónimo Rauch. Argentino. Es algo que no hace falta ni decirlo, está en el DNI, en la presentación. Sí, cuando volvés a Argentina, como ahora, o sea, no te da el tiempo. Y bueno, ahora estamos a prensa a tope por el festival, que lo vuelvo a repetir, 25 de abril a las 18 horas. Sí, y sumo otra data porque me van a retar, 25 de abril. El 22 de abril arranca por separado Levón y después Aznar, con la compra de un ticket, vas a los dos shows, el 29 Ismael Serrano y agregamos nueva fecha del 28, y bueno, y el 25 Virginia Tola, destino de San Javier y Jerónimo Rauch y Sierra Valeriaí. Qué lojazo, qué lojazo. Presionante. Bueno, ¿cómo es tu Instagram, Jero? ¿Cómo? ¿Tenés Instagram? Arroba Jerónimo Rauch. Jerónimo Rauch. Con G. ¿Nos regalás un tema más para cerrar? El que quieran. ¿Sueño Imposible puede ser? Sí. ¿Sueño Imposible? Síganlo en las redes sociales, che, vamos a bancar a los argentos. Así como hay que bancar a todos los argentinos y un argentino más que le va bien afuera. Y está Sandra también. Sí, también. Bángueme a vida. Perfecto, sí. Vamos, cuando quieras. Bueno, esta es para ustedes por la nominación. Nos va a traer suerte, Jero. Vas a ver. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir por un noble ideal. Saber envendar el error para amar con el más puro amor. Creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Y ese es mi azar, y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir. Y mi lema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar.